Un bus de la ruta 126 volcó sobre la orilla de la calle a la laguna en el caserío Los Guevaritas en Chalatenango. A raíz del accidente, cuatro personas perdieron la vida. Además de las personas fallecidas, quienes no fueron identificadas, Cruz Verde reportó al menos 30 personas lesionadas. Las autoridades no detallaron las causas del accidente. En otro percance ocurrido en el cantón La Concordia de Jiquilisco, en Usulután, un mototaxi impactó de frente con una rastra cañera. Las dos personas no identificadas que viajaban en el mototaxi fallecieron.